Y ya no fue coincidencia, contaré nueve contigo Ya hay descenso por ir al destino Quiero dormir y ver de nuevo en tu pecho Y después de que se lo entendí Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaré en mi amigo Esa sonrisa de la pieza que vive contigo Sé que pronto estaré en mi amigo Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Del mío poemas, de mi puño y letra Te pido naciones de cuatro y cuarenta Te pido las fotos cenando en Marbella Cuando escribimos uno de las cuentas Y así me recuerdo y decidiendo al presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo 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 Te pido las fotos cenando en Marbella Cuando escribimos uno de las cuentas Y así, así me recuerdo y decidiendo al presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío poemas Te envío poemas, de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro y cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando escribimos uno de las cuentas Y así, así me recuerdo y decidiendo al presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sigue el bajo, sigue el bajo Te suena Te imagina Tensi Míralo Tensi Míralo Tensi Míralo Míralo Gracias.